La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la noche de este martes la captura de supuestos integrantes del Cártel de los Zetas, quienes aseguran tres de ellos estarían vinculados a la agresión de los agentes estadounidenses en el estado de San Luis Potosí. Zapata Espinosa dijo ser jefe de una célula que realizaba actividades ilícitas en la ciudad de San Luis Potosí por parte de los Zetas y encabezar el grupo de pistoleros que agredió con armas de fuego a los agentes estadounidenses, señalando que dicho evento sucedió debido a una confusión por las características del vehículo en que se transportaban, ya que consideraron que era empleado por delincuentes de un grupo rival. Asimismo, Zapata Espinosa mencionó que Jesús Iván Quesada Peña, alias El Loco, y Rubén Darío Venegas, alias El Catracho, también participaron en la agresión referida. La detención se habría realizado en el estado de San Luis Potosí luego del cateo de cuatro casas de seguridad pertenecientes a esta célula de presuntos miembros de los Zetas. Uno de los detenidos, el primero en entrar al auditorio de la Sedena, estaba visiblemente golpeado e incluso tenía dificultad para caminar. El ejército se negó a responder a preguntas de los reporteros y solo se leyeron los comunicados de la Sedena y la PGR. Los resultados de estas acciones son producto de la explotación de la información obtenida por personal del ejército mexicano durante la operación realizada el 4 de diciembre de 2010, donde se detuvieron a siete integrantes de una célula de los Zetas, como se informó en comunicado de prensa del día 8 del mismo mes y año emitido por esta secretaría. Ricardo Najera, vocero de la PGR, aseguró que han iniciado apenas las investigaciones para indagar la presunta culpabilidad de los detenidos y anunció que pedirán a un juez el arraigo de los mismos para poder integrar el expediente con las pruebas necesarias. Cabe señalar que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales y era investigado desde antes por diversos delitos federales por esta institución. El pasado 15 de febrero, dos agentes estadounidenses de seguridad y aduanas fueron atacados a balazos cuando viajaban en una camioneta blindada por la carretera Querétaro-San Luis Potosí. En el ataque murió el agente Jaime Zapata y el otro resultó herido por bala en extremidades inferiores.